Y vamos a continuar hablando de la guerra, vamos a hacer un repaso rápido de lo que está pasando. Dice la siguiente noticia, Putin quiere ocupar todo el sur de Ucrania hasta Transnistria. Pues aquí lo que estábamos hablando. Al final, Putin quiere quedarse con todo el sur de Ucrania, unir Mariupol a Caído, a ese corredor junto a la Crimea, y luego otro corredor hasta Odessa y hacia ese territorio de Moldavia. Lo tiene bien claro, junto a las zonas del Donbass. Ese es el objetivo que quiere Putin en esta guerra. Pero dice su ministro Larrot, que advierte que hay un riesgo real y serio de que el conflicto en Ucrania desencadene la Tercera Guerra Mundial. Atención a esta noticia, amigos, que alerta a todo el mundo de que este conflicto, un conflicto local, pues por las circunstancias que lo está rodeando y por la intervención tan directa de los Estados Unidos, pueda ir a más. ¿Y por qué decimos? Por ejemplo, el famoso crucero Moscú, que fue destruido, pone a las claras de que Estados Unidos estaba detrás de ese objetivo, o la muerte de tantos generales, de 7 generales, pues fue casi la utilización de material de los Estados Unidos. Miren lo que le dice la siguiente noticia. Sale a la luz unos hechos que podría revelar la intervención directa de Estados Unidos en la guerra entre Rusia y Ucrania. precisamente lo que estamos hablando, no solo creando material militar, sino están hablando de que hay miembros de la OTAN en el ejército ucraniano, de que directamente están utilizando armas determinadas y que Rusia, por un lado, se está callando, se está callando porque no quiere llevar la guerra más allá de donde se podría llevar, que podría ser una auténtica guerra mundial. Señor Vera, con todos estos, hagamos un resumen rápido, porque vamos a ir a otros temas, pero con todos estos hechos, ¿usted cree que Estados Unidos está de alguna forma ya implicado a 100% en la guerra y que esto no es una guerra ya Ucrania, Rusia, sino Rusia y Estados Unidos? ¿Y que cualquier cosa que pase puede detonar, como decía el ministro Larov, en una auténtica guerra, tercera guerra mundial? Bueno, yo de lo que dicen los diferentes portavoces o ministros tampoco me fío, porque cada uno va a lo suyo y cada uno está con su propaganda, ¿no? Pero lo que sí es, estoy completamente convencido, es que es una guerra en la que está implicada hasta arriba Estados Unidos desde el primer momento, vamos. Además, mire, hay una entrevista que publicamos en La Razón con un chico, un chico, un mercenario español, él reconoció que era mercenario, dijo, no, no, no me van a llamar combatiente ni nada, porque en realidad sí, a mí me están pagando por ir a la guerra y por tanto yo soy un mercenario. Entonces, lo que decía es que le extrañó muchísimo, fue una entrevista estupenda, que tuvo una audiencia y circuló muchísimo, que lo que le extrañó muchísimo es que cuando llegó, los que lo recibieron fueron norteamericanos, que los estaban a cargo de los combatientes extranjeros, eran norteamericanos, y que lo que le hicieron, que le extrañó todavía más, porque él iba a combatir, porque yo voy a Ucrania, pues no sé, a luchar con gente que está siendo agredida desde el exterior, por un dictador o un autócrata como Putin. Entonces, que lo que le extrañó es que le hacían firmar un contrato y que le pagaban 300 euros por cada muerto, por cada persona, por cada ruso que mataba, le daban 300 euros. Y él dijo, bueno, pues sí, esto es un, en fin, le extrañó, porque él iba como combatiente, no pensaba cobrar nada por matar a rusos, sabía que era un francotirador, muy experto, sabía que iba a matar rusos, y lo tenía completamente asumido, pero lo que le extrañó es que los americanos son los que le hicieron firmar el contrato, y que, efectivamente, y que, por cierto, contó que ya le tenían que pagar una cantidad importante, porque se ve que había matado bastantes rusos. Entonces, los americanos están metidos desde el primer momento, están dirigiendo los drones, están llevando las principales armas, y están dirigiendo la contienda. Eso es algo que es más que evidente, que toda la gente que tiene algún tipo de formación en el ámbito militar, y que tiene información de lo que está ocurriendo allí, lo sabe desde el primer momento. Y esa planificación probablemente es lo que está haciendo, además que los rusos no estén teniendo los éxitos que ellos pensaban que podían tener en el ámbito militar, quiero decir. A ver, yo, de lo que yo estoy viendo en la invasión de Ucrania en la última semana, yo no sé si Serguéi Lavrov continúa en el plano de la retórica, o si está en el plano ya de la amenaza pura y dura, con la intención, no lo sé, tampoco lo quiero comprobar. No tengo ninguna gana de entrar en una tercera guerra mundial, como me imagino que tampoco lo tendrá gran parte de la audiencia de este programa. Sí que lo que yo he visto esta semana, y ya me parece preocupante, porque creo que es un salto cualitativo en la invasión, es la utilización, tal y como denuncia Ucrania, de proyectiles, bombas, misiles guiados con fósforo blanco. Eso ya nos mete en el plano de la guerra química. Lo hizo Basel Al-Assad en su momento en Siria, aunque seguramente detrás estaría la mano alargada, que también es muy alargada, de Vladimir Putin, y yo creo que esto sí que supone un salto cualitativo, la utilización de armas químicas, porque están prohibidos, evidentemente, ya sabemos que en las guerras cada uno hace lo que quiere, lo que pasa es que entrar en una guerra química ya creo yo que es un paso más en la invasión. Pero ojo que el tema de las bombas de fósforo blanco lo vienen diciendo Zelensky desde hace mucho tiempo ya, que las estaban utilizando, no es nuevo. Ahora ha reiterado algo que ya estaba diciendo que se había producido. Y cuidado que el tema de la guerra química, que es una auténtica barbaridad, porque los que utilizan las armas químicas deberían ser juzgados efectivamente por genocidio o por crímenes contra la humanidad. Pero los que más han usado armas químicas a lo largo de la historia reciente son los americanos, por desgracia. Y si no que le pregunten en Vietnam, con el napal, y con el agente naranja y otras armas químicas. Entonces, yo lo que creo es que en todo esto de las guerras, por desgracia, hay demasiada propaganda y demasiados intereses. Y bueno, pues tenemos que estar alertas para saber o intentar, por lo menos en mi caso, que soy periodista, para intentar dentro de esa guerra de propaganda de que hay de unos y de otros, de intentar siempre de encontrar aquello que esté verificado. Gracias.